Dentro de una caracola Cuando mi alma está solita Nada más las sombras muer Cuando mi alma está solita Nada más las sombras muer La sangre dentro se agita Qué bonito es el recuerdo Qué bonito es el recuerdo Esa es la de los domingos Un recuerdo hasta me has hecho Por las noches que he tenido Un recuerdo hasta me has hecho Por las noches que he tenido Cuando me siento más trecho Mi alma levanta un suspiro Así cerramos el trecho Y entre el pecho y el frío Y entre el pecho y el frío Y entre el alba y el miedo Sabe que él no es tu matía Y espero del alto y miedo De tu pecho y tu mía De tu pecho y la mía Cerráte los buenos recuerdos ¡Aplausos! ¡Aplausos!